¿Es solo para salir? ¿Yo no? ¡Es solo determinado! Ahí está, ¿eh? Le damos la bienvenida entonces a nuestra actriz de doblaje, desde México. Muy buenas tardes, bienvenida a Bolivia. Muchas gracias. Oigan, estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy aquí en Bolivia y ver a tanta cliente me hace muy feliz. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Jessica Ángeles y bueno, ya vieron un videíto de recopilación de muchos de los personajes que hago. Pero, a ver, ¿cuánta gente viene aquí por Ladybug? Muy bien. ¿Hay muchas niñas por ahí? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando estoy en el escenario las niñas dicen, ¿quién es esa señora mamá? Y entonces yo les digo, durante el día soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Yo soy Ladybug, pero no le digas a nadie, ¿ok? Muy bien. ¿Y hay algún personaje que no haya seguido por ahí que conozcan? Sí, Capitana Marvel. ¿Capitana Marvel? No, Capitana Marvel sí salió. ¿Black Cat? ¿Black Cat también salió? Pero Capitana Marvel viene en la siguiente película. Ella dice algo como más alto, más lejos, más rápido, ¿ve? Filo, Filo del Héroe del Escudo. Ese no está ahí. ¿Alguien conoce a Filo del Héroe del Escudo? Ella dice algo como, ¡ay, hago un ojo y tengo mucha hambre! ¿Cuál otro personaje? ¿Celda? Celda sí salió, pero está bien, les voy a decir. ¿Ya jugaron el Tears of the Kingdom? Ok. ¿Jugaron el Breath of the Wild? Entonces, esta es una que todos se saben. Dice, Link, 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 la luna carmesí vuelve a brillar esta noche, ten mucho cuidado. Oigan, y tengo un invitado sorpresa conmigo. ¿Qué hacemos? ¿Primero que suba o primero su video? El video. Ok, vamos. Si me ayudan con el video de Arturo Castañeda, por favor. ¡Arturo! 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 ¡Gracias!